de la región Anca y es bañada en el mes de mayo del 2 al 13 en la festividad del señor de la soledad sus orígenes deben remontarse a los inicios de años reintas épocas en los que domesticaron a la llama y la alpaca tal vez en su lejano inicio haya sido una danza patética dedicada a uno de estos calendos o también pudo haberse derivado de llama mítica bailado por los pastores de llama con ustedes entonces la presentación del primer grado G Tanda Jaxa Están callados. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pudo! 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 ¡Pasta! ¡Mucho querida de la Toro Vicente! ¡Pudo! 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 ¡Mucho querida de la Toro Vicente! ¡Pudo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!